¡Mi gente, mi gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén teniendo un lindo día. Y si no lo están teniendo, pues ya que, mijos, relájense, siéntense, tómense una agüita, respiren y pues disfrutemos de este contenido. A veces así es la vida, ni modo, nos toca. Oigan, este video me causa un poco de curiosidad, así que esa es la razón por la cual quise compartirlo con ustedes. Entonces, estoy segura de que en México hay muchos planes divertidos por hacer y seguramente este es uno de esos planes que uno dice, mmm, interesante para recordar. Y es que tiene como título, me fui de fiesta con piratas en Cancún, Tour Capitán Hook. Así que, bueno, Cevitas Trip, Cevitas Trip, como el viaje de Cevitas. Gracias a este YouTube vamos a poder disfrutar de esta información. Así que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y se suscriban a su canal. Dejen su like, al igual que dejen su amor por estos lares. Si quieren apoyarme, ya saben cómo, dejando su like. Suscríbanse al canal, activen la campanita y recuerden que pueden encontrarme en mis otras redes sociales como Alexa López Col en mi TikTok, Instagram y Facebook. Oigan, quédense hasta el final porque el día de hoy hay saluditos. El día de hoy hay saluditos, sí, sí, sí. Así que, bueno, sin más, hagámosle porque ya estoy curiosa de ver de qué se trata esto. Hermanos, bienvenidos a otro trip. El día de hoy les voy a compartir mi experiencia en uno de los barcos piratas de aquí de Cancún. Se llama Capitán Hook y quédense para ver cómo está la experiencia, cuánto cuesta y todo lo que ustedes necesitan para venir a este barquito, ¿sale? Mi nombre es Evita Strip y si eres nuevo en este canal te invito a que vayas a ver otro video para que veas cómo está aquí la onda y si te gusta este video pues te invito a que te suscribas, ¿vale? Nos vemos ahorita. Chéquense la taquilla, vamos a entrar a ver qué tal. Chéquense nada más el barquito. Ahí pueden viento, así que si escuchan un poco de ruido no sean exigentes. Pues ahorita vamos caminando por aquí y si hay varios spots como este donde puedes tomar una foto vamos a aprovecharlo rápido. Ay, cabrón, hijo de suerte. Te ves increíble. Oh my god, qué miedo. Yo hubiera muerto, yo hubiera gritado. Se ve muy real, bien hecho mi hermano. Estabas muy quieto, mi hija madre. Ahora puedo zaparar. El todo de aquí. Me está dando chido. Ay, no, qué miedo. Yo hubiera gritado. La verdad es que uno no está grabando concentrado en las palabras que iba a decir y de repente salgo de ese tipo de cosas. No, pues se pasó. Sí me agarró de bajada. Pues bueno. ¿Qué les digo hermano? Ya me asustaron, ya empecé bien. La verdad el barquito tiene buen tamaño. Se ve increíble. Es que yo pensé que era uno de estos brothers que se está haciendo, ya saben. Y no, realmente sí. Me agarró en la lela. Gracias, gracias. Estamos ya subiendo, abordando. Quiero que vean esto antes de entrar. Esto que está aquí siempre me impresiona como... Bueno, sé, esto son cosas que casi nunca ves. O nadie pone atención. Ya. Hola, ¿cómo están? Hola. Gracias. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué están todos sentados aquí? Pues es muy sencillo. Aquí van a ser todas las dinámicas. Aquí van a ser todas las actividades. Aquí puedes estar viviendo durante toda la noche. Y ya después, pasas a una parte del barco para poder comer. Esta actividad increíble lo que es como barra libre y un buffet. Y bueno, en la parte de arriba hay como spots, como más pro. Si quieres estar como ya arribita, más exclusivo, tienes que comprar como una botella. Ya eso es aquí directo, no lo incluye la fielsa ni nada de eso. Pero lo comprando con una botella aparte, te dan una mesita ahí arriba, súper chida. Chéquense esto, está increíble. La experiencia, se ve chévere. Publica la famosa escena aquí, pero no sé si podemos pasar para allá. Ahora, durante todo el video les voy a estar compartiendo todo lo que se hace dentro de este barco. Dentro de esta experiencia. Para las personas que quieran venir, pues sepan más o menos cómo está la onda. Y ustedes identifiquen si vale la pena o no. La verdad, yo ya he venido y se los digo de una. Esto es súper divertido, a mí me encanta. ¡Viva la comida! ¡Lo merece! ¡Los tres! ¡Horremos el fuerte burro! Bueno, at this time, let's all see the show with a big, a big, a big hurray, ¿ok? ¡Horray! 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 Everybody say yeah, yeah. Chévere. Obviamente, viven mejor con propinas. Ok, ¿rejó? ¿O qué? Sí. Está buena, ¿eh? Ok. Ahora sí, estamos viendo cuatro partidas. Let's get ready to sail now. La música. Ahí está el capitán Jack Sparrow. Sí. 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 lo que quieran no, no, dijeron que ellos pueden hacer lo que quieran hace tiempo de donde van tú no estás trabajando, you are working no, 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 renuncio renuncio, renuncio hey, señora déjalo ir señora, déjalo ir lady, let me go you pay for love, no for a little shrimp usted paga por langosta, no por cagadocito y este parece de gruches bravo no, no, no no, no let's go into the Paris style al estilo, piacha si vamos a ver el estilo, piacha, esto es Paris style a ver, me esto se parece un nombre, say it to me your names y para tu madre, con mi name Rastamaria tú Katia tú Gloria no no la 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 i promise to me every every gotten jack uglier because he's the most sexy and the most handsome pilot all the money this aspect is my motivation i don't remember do you remember i don't remember i don't remember nobody leave that down hey 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 wait 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 i don't remember ¡Suscríbete al canal! Ahora van a conjuntar cuatro personas de diferentes nacionalidades, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, hermanos. Primero va el capitán. Me sería imposible. Las luces, las luces así se ven chéveres. Ahora eso mismo tienen que hacer ellos cuatro, pero compitiendo. ¡Oh! Ahora sí van los cuatro chicos que están ahí sentados. Durante toda la noche están haciendo este tipo de actividades, show. Si nos veis, ya es un show. Al agua, por favor. Y es increíble ver cómo conviven con todo lo que están aquí. Me encanta. Es súper divertido, te la pasas rey todo el tiempo. Claro. Y ahí están las cervecitas, mano. A ver quién se las ve. A ver a ver, a ver todos, everybody. Uno, uno, dos, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Gan, gan, 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 gan! el que se la tome primero gana ay no manches no manches hueva scotland 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 ahora vamos a comer ay que rico dale perro como les mencioné esta experiencia dependiendo del paquete que se incluya se incluye pollo carne roja y nos va pasando unos por unos en diferentes tiempos primero los de acá, después los de allá y después los últimos los de acá y mientras unos comen y mientras vamos en la experiencia vamos navegando vamos aquí en en el mar estamos parados de hecho cerca de Cancún la vamos a comer que rico toda la experiencia que es comer es un buffet prácticamente y por adentro está aquí así super pro está como mesita es grande hey hola 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 ¿cómo están? se mira te sigo en youtube en el canal ah es tan chévere un saludo para hola 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 ya los encontré aquí en el marquito con la tapas muy bien muy bien subitas shrimp muy bien gracias me ha gustado hasta ahorita aquí en el campo bien o no muy bien de hecho aquí está viendo tu video de esta vez sí ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? excelente muchas gracias por apoyarte no de nada ¿me también? ¿qué es? ¿qué es? claro claro eso debe de ser jajaja 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 los sigo los sigo oh casa llena wow pero hay pisos y todo es como ay ya me dio hambre de solo ver tanta comida rica yummy bueno la verdad sí está muy buena la comida se ve hartísimo ahora sí la farra se ve súper y para qué un parquequillo se juntó otro barco con otra fiesta ahora sí junto con el nuestro vamos a enseñarles vamos a ver qué tal o sea hay otro barco toda una pelea hermanos los del otro barco van a pasar acá ¡ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!